Básicamente sostener la necesidad de que lo que se vio en el video dejara en claro que es apenas una parte de la actuación del doctor Estoyanov-Isa. Si se pudiera haber visto la primera parte antes de lo que se vio, se podría ver que el doctor Isa vivió una situación de franca amenaza a sus personas y bienes y que su actitud fue una reacción a esa amenaza. Y tampoco en el video se ve la actuación posterior del doctor Estoyanov-Isa donde está claramente que pidió disculpas públicas, reparó a la otra parte y en definitiva tuvo una actitud de una persona honorable, decente, que frente al error incurrido trata de rectificarse no solo con disculpas públicas dirigida hacia la sociedad en su conjunto, hacia la corte, hacia la comunidad judicial, hacia los operadores del derecho y si no además repara las consecuencias. Esto es el nuevo modelo de la justicia restaurativa. ¿El pedido de destitución es desmedido con respecto a la justicia? Nosotros estamos absolutamente convencidos, como que estamos convencidos que en la legislación tucumana y esto en la legislación tucumana están faltando lo que serían las sanciones intermedias, es decir, aquellas sanciones que, digamos, con las cuales guarden proporción con la falta, de modo que no deba acudirse a las sanciones más leves ni tampoco a las más graves para sancionar conductas que no son ni tan leves, pero tampoco son tan graves como para conducir a la destitución de un magistrado. Doctor, bueno, a partir de hoy, cuarto intermedio, 48 horas. Sí, 48 horas. ¿Qué se espera después del paso de estas 48 horas? Bueno, lo que esperamos es que se provean las pruebas, que se decreten las pruebas, es decir, en otros términos significa que se fijen las audiencias para recibir los testimonios, las pruebas ofrecidas por esta parte, después los alegatos, tanto de la acusación que está a cargo de la Comisión de Juicio Político, cuanto de la defensa y posteriormente el veredicto. Estas son las secuencias que tiene el juicio político.